de la pandemia. Que volvió recargada, renovada y reenergizada. ¿Cómo estás? ¿Post-COVID? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Buenas noches. De coincidir con ustedes y, por supuesto, con el público. Igualmente. Y el querido doctor de El Mero Granados, da mucho orgullo, honra, con mucho, ¿cómo se le puede decir? Altivo, estoico. ¿Cómo suele pasar? ¿Cómo suele pasar? Y de mucha honra ser de la doctora. Es que nos recargamos. No me declaraba mentir la doctora, que es un verdadero honor ser del paraíso. Sí, sí, sí. Muchas doctores. Granado. Fíjense que vale más empezar así. Así, fracelcida. Fíjense que ustedes sí tienen la obligación de madrugar y estar al tanto de los dislates madrugadores de cierto personaje allá. No, no te creas. Y ahora está contra Carmen Aristegui, ¿no? En plena veda electoral. ¿De qué país de veras? Y la pausa de las relaciones con España, caramba. ¿Qué ridículo en diplomacia hemos hecho, caramba? No hemos dejado ir una de ningún sector. No, no, no. Panamá. Todas. Todas. Bueno, no ha dejado él ir ni una. No voy a criticar al personaje, pero sí yo voy a hablar de... Carmen Aristegui se cuece aparte. Carmen es... Estoy de acuerdo contigo. La democracia en México, el periodismo del país, sabe muy bien quién es Carmen Aristegui. Es decir, no necesitamos defenderla. Pero sí, los que trabajamos y hemos trabajado con ella, lo que ella vivió, las persecuciones a lo que se enfrentó, su trayectoria, es intachable, es incuestionable, la verdad. Y el quien diga lo contrario es por envidia, es porque no la quiere. Digo, pero ya vemos mucho más que la queremos, pero es injusto, 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 los ataques a Carmen Aristegui. Sí, creo que ella fue muy contundente esta mañana que le contestó en el programa al presidente y lo hizo con una seriedad, con una elegancia que creo que hay que reconocerle. Y sin irse de bruces, pero tampoco quedarse en la barda, ¿no? Yo creo que fue muy digna la respuesta. Y creo que nos debe mortificar, que nos debe preocupar, no nada más a los periodistas, este ataque sistemático a la prensa, sino a la sociedad en general. Porque esto trae luego una serie de consecuencias y se va haciendo la bola de nieve, una bola de nieve que sigue a un líder, que indiscutiblemente tiene un arraigo, tiene una penetración importantísima en la población. Creo que el señor presidente, con todo respeto, debe ser más cuidadoso de que sus huestes no se vayan a desenfrenar, porque en ese desenfreno pueden venir serias consecuencias y no estoy exagerando. La respuesta incluso de Aristegui desde hace una semana más o menos también respondió cuando la metió en el mismo costal de Broso y de Loret, cuando sacaron a través de Latinus el programa de la casa del hijo del presidente, de la cual ya ni alcanzamos a hablar en el programa pasado, también, sin deberla ni temerla, subió el presidente Aristegui. Aristegui también hizo una defensa muy decente, muy inteligente, sin el hígado por delante. Exacto. Sin el hígado por delante, que eso es muy importante. Y decía Soledad, el ataque sistemático contra la prensa y contra los empresarios y contra las universidades y contra los centros de investigación y contra las organizaciones de la sociedad civil. Los médicos. Entonces, esto se me hace que es, de veras, es, este, ayer, ayer publicaba un artículo muy interesante, José Goldenberg, un S.O.S., haciendo una serie de preguntas a sus excompañeros de la izquierda. Porque si es S.O.S., S.O.S., sí, con una serie de preguntas muy pertinentes a sus excompañeros de la izquierda. Ahora, entiéndase a la gente que venía de los movimientos, aquellos primeros movimientos, organizaciones de barrio, movimientos universitarios, cuando los fundadores del PESUM, de donde viene el propio José Goldenberg, y gente de izquierda que, de alguna manera, está o en el gobierno o siguiendo lo que es la famosa cuarta transformación. Igual, ¿no? Le tunden. También, yo creo que con el paralelismo guardado, José Goldenbereza a la parte intelectual y a la academia, a lo que Aristegui para el periodismo, por ejemplo, ¿no? Parece que es un tipo serio, mesurado, congruente, este, que ha, que... ¿Hacedor? Hacedor de... Hacedor democrático. Exactamente, exactamente. Entonces, híjole, no, no. No, es que también el golpe que le asestó el presidente a Julia Carabias no es poquito. Y recordemos que la doctora Carabias también, en cuestión del medio ambiente, es una autoridad. Y vaya defensa que hizo él también. Y que incluso tiene la medalla Belisario Domínguez, la doctora Carabias. Entonces, es decir, este, digo, ¿a qué nivel vamos a llegar? Porque descalifica a todo, a todo mundo. Yo, total, no, sí, y a ver, en descalificaciones sistemáticas a priori, a ver, yo sí quiero decirle algo a la gente. Para mí sí, Carmen Aristegui fue, yo le dije a Carmen en nuestra primera participación que tuvimos en enero, este año, ¿con qué fue? ¿Con lo de la gobernadora? Sí, hicimos una recopilación. Carmen fue, y es fuente de inspiración. A nosotros, cuando nos pegaron el golpe el sexenio pasado, que nosotros decidimos independizarnos y la historia, fue basado en Carmen Aristegui. Fue inspirado en Carmen Aristegui. ¿El proyecto tuyo? No, la independencia Proyecto Puente, es decir, cuando nos fuimos de la radio en el 2017, en mayo, Refundar, en mayo, Refundar, exactamente, es la palabra. Refundar tu proyecto. Refundarlo. Y yo lo hice siguiendo el camino de Carmen Aristegui. Sí, claro. Yo lo hice siguiendo la pauta, los valores y la escuela de ella. Yo fui con ella, he estado comentado, hay fotos, fui con ella en su oficina, estuve, platicamos, de ahí empezó una alianza, todos los, de hecho, trabajos fuertes, por eso los exponemos con ella. Es una mujer de mucho valor, es una mujer fuerte, es un ejemplo, es una hacedora, es una escuela de periodismo. Oye Luis, y tú que conoces a Aristegui, ¿cómo te explicas los ataques del presidente? ¿Por qué? ¿Por qué si en su momento él, siendo candidato o siendo en su momento jefe de gobierno, la trataba bien? ¿Por qué ahora no? Claro, si alguien le abría el micrófono. Sí, me acuerdo. Siempre. A López Obrador fue ella. Ante el cerco informativo, ¿no? ¿Qué decía? Es como si ahorita, por alguna crítica que pudiéramos hacer al gobernador Alfonso, o sea, si alguien le habló la crítica, si alguien le habló los espacios a Morena, en Sonora también en su momento, fue el Proyecto Puente, Alfonso Brasso, a los de Morena, y sin cobrar nada, nunca de nada. O sea, si a Jacobo Mendoza lo puede decir, él lo ha tuiteado. Alfonso, cuando llegó en el sexenio pasado, en ningún medio. Es decir, Carmen fue lo mismo. Yo seguí esa. Carmen, con el presidente en el 2006, fue alguien que siempre al presidente le abrió los micrófonos y a toda la izquierda. Es decir, a mí es injusto. Yo no dudo que pueda a lo mejor existir una falla, pero todo cabe en una réplica. Todo cabe en decir, oye, que el presidente se defienda. Yo veo muy bien que el presidente se defienda. No quiero que malinterpreten. Yo veo muy bien que el presidente aclare, ponga en su lugar a alguien, algún medio que diga mentiras, difame, calumnia. Pero no es el caso de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui hizo periodismo, retomó un trabajo, lo pone a debate, puso una pieza. ¿Qué sigue? Bueno, que es defenderte como cualquier gobierno, pero Carmen Aristegui no se presta ni es parte de todos esos descalificativos. Yo tengo trabajando con ella, ya voy para cinco años, de colaborador, de corresponsal. Te lo digo, es una mujer de libertades. ¿Cómo se explican los ataques del presidente? Por eso, cuando yo estuve, cuando nosotros estuvimos aquí con el problema del preexpediente que nos fabricaron, que nos quería meter a la cárcel, el único micrófono que tuve abierto fue el de Carmen Aristegui. Mira, esa mujer es intachable. No es justo que el presidente barra parejo. Yo reitero, el presidente tiene derecho y yo estoy de acuerdo que se defienda cuando lo difaman, lo calumnian. Pero no es el caso de Carmen Aristegui. Yo estoy impresionado, estoy sorprendido. ¿Por qué estos niveles? Yo recuerdo muy bien cuando empezamos aquí esta mesa y que empezaba el presidente a desacreditar a algunos colegas, que decíamos que lo que él estaba buscando era precisamente eso, desacreditar al mensajero, porque sabía que en el ejercicio del gobierno iban a llegar mensajes que le iban a afectar. Entonces, ¿cómo podía adelantarse a esos golpes? Es desactivando, desprestigiando al periodismo y a los periodistas. Estamos viendo algo que dijimos hace tres años, muchachos. Aquí, cuando tenemos mesa. La vamos a traer. ¿Y qué tenemos? Pues yo creo que no cambia nada esta actitud al no les pago para que me peguen. Dígame quién dijo para cortarle la lengua de Santana. Sí, claro. Lo que sigue es esto, que la gente sepa, mesuradamente como lo estamos haciendo, que no se puede dejar guiar. Que digo, mis respetos para quien crea cegamente el presidente está bien, pero no pueden comprarle todo. No es cierto todo lo que dice el presidente tampoco. Decir que son de lampa el periodismo, Carmen, porque sacó. Eso no es cierto. Es de una sola pieza esa mujer. Carmen sufrió una persecución. Si nosotros aquí la vivimos fuerte, y gracias a Dios la sobrevivimos, y al auditorio, y nuestros patrocinadores, sí. Carmen Aristegui la sufrió diez veces, como muchos periodistas que han enfrentado al crimen y a los poderes del espionaje a su hijo, se metieron con su hijo. Todo lo que batalló para reconstruirse la vivió muy fuerte con el tiempo de Enrique Peña Nieto. Y decir que ha engañado al pueblo, no es cierto. Si alguien enfrentó a Peña Nieto, a Calderón, cuando ella dijo al aire, a ver, el presidente Calderón debería aclarar si tiene un problema de alcoholismo, la sacaron del aire. Es decir, la ha vivido. El conflicto con Motivisión, ¿te acuerdas? El conflicto con MBS tan fuerte que fue por eso. Y después con lo de Peña Nieto, antes con Fox, es decir, Carmen Aristegui tiene dos libros buenísimos, la de Transición con Ricardo Trabulchi, el de los legionarios de Cristo, ¿cómo se llama? Maciel. Maciel. Roberto Maciel, el perfil. Marcel Maciel. Marcel Maciel. Tiene una trayectoria, por eso digo yo, yo entiendo. ¿Por qué no? Porque también la política de comunicación es solo la manera. Es sentarte y a ver quién te la hizo. No a ver quién te la hizo, a ver quién te la paga. En lugar de ver, sentarte a hacer, oye, nos hablamos, sentarte a hacer relaciones, sentarte a ver, a hacer una contrarréplica sensata, no con el estómago. Es que es la mejor herramienta de gobierno que tiene Andrés Manuel López Obrador, se llama La Mañana. De propaganda. Sí, de ejercicio gubernamental. No es comunicación social, es propaganda. Es propaganda, por supuesto. Ahora, además tiene que dejar varios frentes abiertos, porque por si se da lo de la veda y que ya no le permitan hablar. También puede ser. Hablando de veda, ¿no? Yo creo que la gente no debe de comprar esas batallas. Yo creo, a mí me preocupa lo que dijiste, Soledad. Se crea una atmósfera para que cualquiera le pueda rayar la M y un recordatorio maternal al periodista. Reitero, no somos intocables ni dueños de la verdad, ¿eh? No. Yo he estado, al contrario, si alguien celebra y ha vivido adelante, la réplica, el cuestionamiento, cuando no estemos bien, que nos corrijan, que nos digan, que nos aclaren la réplica, todo eso cabe, todo. Pero ya el ataque sistemático verbal, ya el dañar, se me hace muy fuerte. Yo sí estoy sorprendido. Y me ha llegado mucho por Carmen, a quien yo aprecio muchísimo, a quien reconozco, a quien hemos seguido tanto. Y se me hace muy injusto. Se me hace muy injusto. Y, obvio, Carmen, se tiene que defender. Y ojalá que el presidente entienda que no puedes echar a todos los medios en un solo costal. ¿Tenemos errores? Sí. Pero no puedes decir que ya nomás porque son la mafia del poder. No es cierto eso. A ver, íconos del periodismo de izquierda, por decirlo de alguna manera, o de ese periodismo de libertades. Carmen Aristegui, en su momento broso también. O sea, ya nomás le falta al presidente meterse con Paco Ignacio, con Villamil. No, pues está con él. Nada más le falta. ¿A quién más atacas de la gente que durante mucho tiempo contribuyó desde el ejercicio periodístico, con un ejercicio abierto de libertades y demás, de crítica hacia los que se fueron, que estas personas, Carmen, Broso y los que se me escapen? Pero yo insisto, entiendo la preocupación, entiendo la mortificación de voltear a ver el ataque a Carmen Aristegui, que no es nuevo el ataque. A ver, hay que entender la estrategia de comunicación del presidente, la estrategia propagandística del presidente, como eso, como una estrategia de propaganda, teniendo siempre adversarios, teniendo siempre héroes y villanos, teniendo siempre a quién atacar, a quién golpear, porque eso le ha funcionado con su base. Y no hay nadie que maneje el sable mejor que él en este país. Nadie. Siempre tiene el sable listo y es muy bueno para eso. Vamos a hacer un corte y volvemos. Ya conoces Mariscos, el puerto. Somos una nueva opción en Platillos del Mar. Creaciones de cocinas de autor, hechos con dedicación y pasión, al igual que nuestra fascinante mixología. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única y exquisita. Contamos con reservados para tus eventos y un amplio estacionamiento. Estamos en Boulevard Rosales, número ciento ochenta, frente a la secundaria veinticuatro, pasando la curva del auditorio cívico. Grupo Médicos San José cuenta con hospitales en Ciudad de Obregón, Hermosillo y el próximo hospital en San Carlos Nuevo Guaymas, reafirmando su liderazgo en tecnología de vanguardia, servicios hospitalarios y el más grande equipo médico certificado. En dos mil veintiuno inauguró Oncología San José, alta especialidad y trajo la cirugía robótica sonora. Grupo Médicos San José de Sonora es hoy por hoy un presigiado prestador de servicios de salud firmemente posicionado en el noroeste y reconocido en el país dentro de los mejores hospitales privados de México. Tu empresa necesita cobertura en todo momento. Crecer con un aliado en quien puedas confiar. En Metro Carrier, cada kilómetro de cobertura, cada servicio y tecnología es creada para conectar a tu negocio. Comunícate desde cualquier punto del país y enlaza con todas tus oficinas de forma segura. Haz el cambio que tu negocio necesita y dale soluciones profesionales que usan las empresas más exitosas del mundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Compramejor en Santo Valle. Las frutas y vegetales más frescos en la cosecha. Los mejores cortes en la carnicería y todo para tus mejores momentos en Celebra. Compramejor y a precios excelentes en Santo Valle. En Inercia Curves seguimos de locura. Últimos días con el 50% de descuento. Ven y aprovecha todas las blusas, abrigos, suéteres, chamarras y una extensa variedad de calzado. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Morelos, Galerías Mall, Sun Mall Centro y Nogales en Galería Norte. Porque Inercia Curves destaca lo mejor de ti. ¡Gracias! Como dirigente del PAN. Lo habíamos invitado como aspirante a dirigir el PAN por allá. ¿Cuándo fue en diciembre? Fue en diciembre, sí. En diciembre, ¿no? A finales de noviembre. A finales de noviembre. Ah, mira. Entonces dijimos, Gilano Real, pues nos debes ya de dirigente del PAN. Gracias, muchas gracias. ¿Y un pequeño buenas noches? No, muy buenas noches, Luis Alberto, Jesús, Soledad. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo evento porque en aquel... Perdón, buenísimo programa porque en aquel... En aquel que no mucha controversia y nos estuvieron hablando... Algunos votos nos dio ese programa. Ustedes no lo pueden asumir, pero yo lo agradezco. Oye, ahora aquí te van a decir que no. Aquí todo es improvisado. Así que llegó y de hecho sorprendió mucho porque fue una declaración muy fuerte que se vincula al seguimiento. Fueron a denunciar, de hecho, a la exgobernadora. Es correcto. El día de ayer, una compañera de ustedes, de un medio, me preguntó por qué hasta ahora denunciamos a la exgobernadora. Y le dije porque voy entrando a la presidencia del partido, si hubiera estado antes con todo gusto. Hoy denunciamos a la exgobernadora, bueno, el día de ayer, en la Fiscalía Anticorrupción, por corrupción, es decir, por un delito relacionado con irresponsabilidad en la función pública, en el Código Penal, viene dos delitos. Uno es el peculado, que es el nombre que se le da al desvío de los recursos públicos, redirigir recursos de su origen. Y el otro es abuso de funciones y atribuciones y facultades. Lo marca muy precisamente el Código Penal, que el merecimiento, en este caso la pena máxima por la jerarquía que tenía de ser gobernadora y ser electa popularmente, pues entonces se lleva la pena máxima, que son 16 años. Nosotros cuando fuimos diputados, emprendimos algo en el mismo Código Penal que se llama muerte civil, que es que no vuelvas a ejercer un cargo público o a tener un beneficio del presupuesto, ni licitaciones, ni asesoría, ni nada por el estilo. Entonces se le llama muerte civil. Es lo que estamos buscando para la gobernadora, porque el tema que estamos nosotros descubriendo no es cosa menor. Por eso le llamamos la reina de todas las estafas. La estafa maestra, que nosotros la hemos platicado mucho, donde está en la cárcel Rosario Robles, estamos hablando donde están involucrados sonorenses ahí, pero nadie ha tocado la cárcel. Estamos hablando que en Sonora hubo un desvío de recursos de 140, 150 millones de pesos. En este momento, de lo que estamos hablando son 8 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando que es pavimentar 27 veces Hermosillo completo. Estamos hablando de que el tema de listezón, con el tema de medicamentos y jubilados, más o menos es un problema del tamaño de 3 mil millones de pesos. Aquí estamos hablando de 8 mil millones de pesos. Nosotros resolveríamos dos veces y medio el problema histórico de listezón. Y te puedo dar muchísimos más ejemplos. Nomás es un tema bastante grave. No es un tema de grilla ni nada más para despertar interés en algunas horas en los medios de comunicación. Qué tan amarrada va la denuncia, Gildardo. Qué elementos tienen ustedes. Porque yo sentí, no sé si coincidan conmigo, Soledad Luis, yo sentí al gobernador incluso minimizando mucho en la conferencia de prensa de ayer. El tema a grado tal de decir, este es un asunto que se ha venido pateando de los últimos años para atrás, incluido el sexenio de Guillermo Padrés. Y como que dio la impresión de que era eso, una bola de humo. No, concretamente lo citó en el sexenio de Padrés cuando dice de 2012 para acá y son deudas a proveedores. Deudas a proveedores, que es un uso y costumbre en los gobiernos. No lo dijo así, pero hay que entender eso. Déjame darte una explicación. Nosotros pusimos la denuncia ayer a las 10.30 de la mañana. Y a las 11 de la mañana da una opinión del gobernador. Eso te dice nada más que o está mal informado el gobernador o hay un pacto de impunidad y están protegiendo a la exgobernadora. Porque están mal informándolo porque no estamos hablando de adefas, que es a lo que él se refirió, que es un término técnico que viene en la ley federal de disciplina financiera. Entonces ahí habla de adefas, que son de lo que se refirió el gobernador. Es adeudos de ejercicios fiscales anteriores, adeudos de años anteriores. No estamos hablando de eso. A ver, lo que estamos hablando es muy específico. El Congreso del Estado le aprueba al gobernador o gobernadora anualmente un presupuesto. Se presupone que esto va a ingresar. Si hay un gap, o sea, si hay un diferencial entre lo que ingresó, que te aprobó el Congreso del Estado, ese diferencial se llama técnicamente, se llama recursos de libre disposición, pero no son libres. No es a tu libre albedrío. Hay directrices, parámetros, sistema por ley donde dices que debe aplicarlo. Particularmente lo debes de aplicar en deuda pública. Es decir, si hay mil o hay 800 o 300 millones de pesos más de lo que iba a ingresar e ingresa, o sea, si tienes un recurso excedente, debe de ser para deuda. Si está bien tu deuda, tienes que invertirlo en obra pública. Y además de eso, te damos oportunidad de que generes un fondo para que haya, por si hay una contingencia financiera, si bajan los recursos o los ingresos a posteriori. Bueno, nada de esto sucedió. Además te indica la ley de disciplina financiera a nivel federal y la ley de ingresos y presupuesto en gasto público estatal, te dice muy claramente que tienes que informar cada tres meses al Congreso del Estado donde te estás ejerciendo los recursos excedentes. Lo observamos. El PAN lo observó tres años consecutivos. 19, 20 y 21. ¿Tú eras diputado? Yo era diputado, yo lo observé. Es más, en alguna entrevista que nos dio... Porque los han criticado ustedes, ¿no? De que la jugaron con ella, incluso en la bancada de ustedes. Es correcto, es correcto. Hoy en la mañana un compañero de ustedes me comentó lo mismo. Una cosa es lo que se aprueba en el presupuesto en un diciembre y luego en septiembre, octubre, se evalúa lo que se ejerce. Y si se ejerce donde se le aprobó, donde se le aprobó en el Congreso y se le observa, oye, se te aprobó eso en el Congreso, pero tú te lo gastaste de manera diferente. Por eso se le llama desvío de recursos. Se llama feo, tiene ese nombre. Desviaste de recursos. Además, desvió recursos federales. No es cosa menor, es un delito y es grave. Por eso le llamamos reina de todas las estafas. ¿Pero es fácil ocultar eso, Gildardo? Verás qué burdo fue esta situación. Porque la prueba, tú me preguntaste, Jesús, ahorita sobre la prueba. ¿Con qué anexamos esto? Con cuentas públicas. Con cuentas públicas analizadas por el ISAF. Con cuentas públicas publicadas. No son públicas, pero además publicadas, avaladas por el ISAF y vienen de los reportes de la Secretaría de Hacienda. Entonces, no es cosa menor. Esto ya es público. Tú lo puedes googlear ahí. Entonces, pasamos links y pasamos... Esa fue la situación de nosotros. No es fácil ocultarla. No es fácil ocultar la soledad. Este es un tema que ya está... Pero sí fue muy fácil, porque yo recuerdo al Contralor en su momento, a Natalia Rivera en su momento, salían muy seguido a medios a decir que era el gobierno mejor evaluado en materia de transparencia y de corrupción. Por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, a ver, algo no me suena aquí, pues, perdón, pero algo no me suena. Ya hay reportes de la Auditoría Mayor de la Federación donde hablan de malos manejos. Esta es la primer denuncia. Te aseguro que vienen otras después. ¿Por parte de ustedes? Por parte de nosotros te lo aseguro. Viene un paso dos y un paso tres. El 80% de los 8 mil millones de pesos son recursos de origen federal, transferencias, participaciones federales. No se juega con los recursos federales. Entonces, ante esta situación, lo que se debió es instalar y asignar ese recurso en temas tangibles. Si lo metes a deuda pública, pues, o te baja la tasa, o te baja el tiempo, o te baja la mensualidad con la que pagas. O obra pública, pues, es fiscalizable. En este caso, redirigieron a partidas tramposas donde iban ahí a imagen personal, a servicios generales, asesorías, temas que son intangibles. Pero 8 mil millones. O 8 mil millones. Lo que pasa es que no fueron de un solo golpe. Perdón, lo que han ido de la pregunta. ¿Dónde más se fue esa lana? Lo que pasa es que no son de un solo golpe. Cada año, sí, claro, cada año venían 800 millones de pesos. 2 mil millones de pesos es la suma de las cuentas públicas descubiertas, ¿eh? Puede ser más del año 2016, 2017, 2018 y 2019, que la cuenta pública te habla de un año anterior. Entonces, desde que yo calculo que esto viene desde el año desde que entraron. Ahora, esto evidentemente debió ser un trabajo de investigación o de inteligencia, en este caso por parte del PAN, muy minucioso, que debió haber llevado mucho tiempo. Primera parte de la pregunta, ¿desde cuándo están investigando? Ustedes, y segunda parte, si me lo permites, ya que tengo el micrófono, estamos obligados a ser malpensados. El gobernador Durazo prometió persecución contra el gobierno que se fue. Nombran a la gobernadora como cónsul y eso le quita posibilidades ante el gobierno federal a Durazo. ¿No le están haciendo el trabajo ustedes a Durazo? Mira, yo lo que veo, déjame contestarte primero lo técnico. Nosotros fuimos diputados, la legislatura pasada, Alejandra López, Eduardo Urbina y un servidor. Particularmente Eduardo Urbina hizo un trabajo de investigación con un grupo de contadores donde no solamente observó de manera anual la parte que nos correspondió a nosotros con el tema de la observancia y análisis de la cuenta pública, sino que trimestralmente le estábamos haciendo llegar oficios con este tema al titular del ISAF, al auditor mayor y al secretario de Hacienda diciéndole, hey, los recursos de libre disposición no nos estás informando dónde te los estás gastando, a dónde los estás mandando el recurso excedente. Nunca nos contestó el auditor mayor y nosotros lo dijimos, el auditor mayor en ese momento era un guardaespaldas de la gobernadora, tenía matrimonio, había un amaciato y un encubrimiento. Lo dijimos varias veces, nosotros no avalamos el trabajo de Moya, del ingeniero Moya como auditor mayor, ¿por qué? Porque era un guardaespaldas, era un chiste, pues no existía realmente el sistema de transparencia en Sonora, en ese momento lo dijimos varias veces. Ahora, con el tema político, evidentemente lo que pasa con el tema político de la gobernadora, de la exgobernadora, es un tema que se percibe de injusto, se percibe de políticamente una traición a la alianza y se percibe una traición a Ernesto Gándara, a los pristas y a todos los que nos aliamos con Ernesto Gándara. Claro que me duele, eso no tiene que ver con lo técnico, pero claro que me duele una traición porque cuando hacemos una alianza PAN con Ernesto Gándara, pues nos dice que viene en paquete todos los funcionarios, todos los exfuncionarios, gente con mucha experiencia para ganar campañas y uno cree que iban a estar ahí formados con uno, pero evidentemente lo vendieron. Vamos a hacer un cartón corte y volvemos, volvemos, seguimos con el tema. Oliver Town Homes, la nueva forma residencial de vivir de una manera moderna, en el corazón del poniente, en la zona más planeada de la ciudad de Hermosillo, Distrito O, departamentos con diseño moderno, de dos a tres recámaras, con espacios amplios y áreas verdes para disfrutar. Oliver Town Homes, tu mejor inversión en el corazón del poniente, la zona que siempre has querido. Informes, 6621-8670-77. Punta Península Quino, una comunidad residencial a la orilla del Mar de Cortés con espectaculares vistas y un exclusivo club de playa. Nuestros lotes son una excelente inversión con extraordinarias cualidades paisajísticas que nos permitirá posicionarnos como uno de los desarrollos inmobiliarios de playa con mayor atractivo, calidad y plusvalía del Estado de Sonora. www.peninsulaquino.com.mx 6621-761667. Detecta enfermedades de manera oportuna. CIMAPrevent es un estudio preventivo basado en imagen de resonancia magnética de alta precisión. Nuestro grupo de expertos realizan un diagnóstico certero, ofreciendo atención integral, orientación, cuidado y acompañamiento. Agenda tu estudio hoy, 6622-5909-58. Descarga la app Arco México en tu celular. Crea tu usuario de manera sencilla, ingresando nombre y número telefónico. Genera el código QR y muéstralo al despachador. Y empieza a disfrutar de los grandes descuentos y recompensas que Arco tiene para ti. Descubre la nueva forma de cargar gasolina. Baquetonazos y baquetonazas ya lo saben. La nueva forma de cargar gasolina es utilizando la aplicación Arco México. Arco, gasolina calidad top tier. Mayor rendimiento al menor costo. ¿Te gustaría recuperar la figura después de los embarazos? Lucir ese escote que siempre has soñado, un abdomen plano y firme o un rostro estilizado, todo es posible. Una cirugía estética es un pequeño detalle que cambia grandemente tu imagen. Acude a una cita de valoración con el Dr. Hermes Monge, cirujano plástico certificado. Clínica Nova, Avenida Gastón Madrid, número 33. Volvemos al último bloque. Estamos con el dirigente estatal del PAN, Gildaldo Real, ya en su faceta de dirigente, como aspirante estuvo acá en los últimos de noviembre. Y él estaba diciendo como, argumentando una pregunta de la doctora Soledad Durazo, de si realmente iba a proceder la demanda tomando en cuenta que Claudia Pavlovich está de cónsul y también el fondo de la demanda. Decías algo tú, Gildardo, que yo también te hago otra pregunta, retomamos, sobre que estabas dolido por lo que tú consideras una traición a la alianza, que por eso también era una motivación. Mira, yo en lo personal, evidentemente, pues hay una decepción. No digo dolido porque se tiene mucho más profundidad de carácter sentimental o algo así. No, pero sí dijiste, me duele, dijiste. Mira, sí duele, pero yo creo que le duele más a los priistas. Yo estuve en un programa aquí con ustedes, que generosamente me atendieron ahora en noviembre, y preguntábamos fuera de micrófonos cómo iban a ver mis declaraciones de los priistas. Muchos priistas después de esto me hablaron y me dijeron, me representas, hablas de Claudia Pavlovich, como nosotros no podemos hablar, pero estamos avergonzados, tristes, irritados con Claudia Pavlovich por algo que ellos le llamaban una situación de traición. Entonces, una situación es el carácter técnico que está muy bien sustentada la denuncia, y creo que esa va a proceder. Pero me hiciste una pregunta, Soledad, por la parte política. La parte política yo creo que hay una evidencia. Tú cuando estás en una situación de estas, de consulados, pues es un pago a tus servicios. Y en este caso le están pagando servicios de carácter electoral a la gobernadora. En eso, yo atándolo con el tema técnico, lo único que pudiese decir es que no se le puede premiar a una exgobernadora, no porque haya traicionado en una elección, sino porque haya malversado fondos, porque haya desviado recursos, porque tenga a Sonora en el terror en materia de seguridad pública, cuando bajó 38% en tema de empleo, cuando es el peor estado de la franja fronteriza en materia económica y en aportación al Producto Interno Bruto. Es decir, pasamos por seis años grises y tuvo 8 mil millones de pesos, por lo menos en cuatro años, de recursos excedentes y tuvo la peor inversión en obra pública. Es decir, por eso sí vamos hasta las últimas consecuencias contra Claudia Pavlovich y tenemos prueba y sustento para ello, no necesariamente por materia electoral. Sí hay, evidentemente, un dolor y una decepción. Yo creo que los periodistas son los que más se avergüenzan, pero no obedece a eso. Obedece más a la representación de los honorenses por todos los temas que te acabo de decir. Dos puntos tengo yo, si me lo permito. A ver, el primero, yo creo que es la primera prueba de fuego, la pelota más caliente que está ahorita en la cancha de la Fiscalía. Con un mensaje como el del gobernador de ayer, aunque el fiscal sea autónomo, entre comillas, lo digo yo, con un mensaje como el del gobernador de ayer, Gildardo, donde, pues de alguna manera, hace menos la denuncia que ustedes interpusieron. Pero, ¿cómo le van a hacer con el fiscal? ¿Creen en el fiscal? ¿Creen en la fiscalía? ¿Va a haber alguna estrategia para estarle dando seguimiento puntual ante la fiscalía al tema? Y dos, también suena un poco esto como a venganza contra la gobernadora o la exgobernadora, porque ella también veló armas contra el pan de Guillermo Padrés, ¿no? También no hay nada de eso por ahí. Mira, déjame decirte la primera parte. Yo creo que nos da la oportunidad para comprobar que no hay pacto de impunidad. Así debiésemos nosotros decirlo con todas sus letras. El gobernador, cuando la exgobernadora asume o por lo menos anuncian que va al consulado, el gobernador la felicita. Y ayer desdeñó o minimizó la denuncia por parte del PAN sin conocer la profundidad ni el sustento de la misma. Lo vio con ligereza o mal informado. Entonces, aquí nos da la oportunidad para pensar si realmente la fiscalía anticorrupción es una situación seria y autónoma y le va a dar un puntual seguimiento. Vamos viendo. Si no, el PAN va a levantar la voz también contra la fiscalía anticorrupción, como lo hizo con el anterior fiscal anticorrupción, donde lo mandamos comparecer y le pedimos hasta que renunciara, porque evidentemente está haciendo una jugarreta político-partidista. También lo haremos y levantaremos la voz. No, no es una vendetta, Jesús. No, no es una vendetta. Definitivamente es una representación a los honorenses. Le pueden dar todas las connotaciones que quieran, políticas, y aguantamos vara porque andamos en esto. Pero no, no es así. Yo creo, incluso a veces, cuando hablan del exgobernador Padres, yo digo, oye, ¿no se les hace raro que estamos hablando de un exgobernador cuando se fue hace siete, ocho años y resulta ser que nadie toca a la exgobernadora Claudia Pavlovich cuando se fue hace tres, cuatro meses, cuando dejó sin obra pública a Sonora, cuando hubo un desfalco o una malversación de fondos o un desvío de recursos de ocho mil millones de pesos, cuando dejó a Sonora en una situación de violencia bastante profunda y este tipo de situaciones. No estamos hablando de ella, ni muchos medios de comunicación hablan de ella, ni siquiera el gobierno del Estado actual habla de ella, no la toca ni con el pétalo de una rosa. Y cuando uno, panista, empieza a hablar de su gobierno, no de su persona, entonces sí le dan todos los calificativos. Te repito, aguantamos Vara, pero no, estamos asumiendo ahorita nuestra posibilidad y nuestra posición histórica de oposición en este momento contra Claudia Pavlovich y en otros momentos contra un alcalde y en otros momentos contra un exalcalde porque todavía hay tiempo para denunciar exalcaldes también. Soledad. Bueno, finalmente es lo que te decía Dulce, la venganza, ¿no? En determinado momento y viene a comprobarnos esto de que los carniceros de ayer son las reces del hoy, ¿no? Y viceversa. Hablando de padres, ¿qué va a ser padres en el PAN? ¿Nunca perdió la militancia? Entiendo que él, lo que pasa es que el Partido Acción Nacional, cada tres años te tienes que refrendar, eso hicieron nuestros estatutos. Yo soy militante desde hace 27 años, pero cada tres años tengo que ir a refrendar mi militancia. Él por su condición legal no pudo refrendar su militancia. Entonces vale la pena preguntarle a él en qué estatus va su refrendo, que entiendo que sí lo estaba intentando hacer, ¿no? Entonces, él es panista, es un tipo muy querido, ¿eh? Él es un tipo querido adentro del PAN porque a muchos amigos, pues él tiene también como 30 años o 25 años en el PAN, les hizo favores a algunas personas, estrechó lazos, tiene amistades y mucho cariño. Obviamente él es un panista. ¿Qué te puedo decir al respecto? Porque hacia allá puede ir la pregunta. Que si Guillermo Padrés tiene que ver con la situación que acabamos de platicar de Claudio Pavlovich, evidentemente no. Que si Guillermo Padrés está en la toma de decisiones en el Partido Acción Nacional, naturalmente que no. Somos otros los panistas que estamos ahí y no por eso quiere decir que estamos peleados o distanciados de él. En lo personal y en lo humano hay alguna cercanía, pero yo creo que ni él tiene interés ya de participar activamente en el PAN. Yo creo que tiene amigos con los que tiene bastante relación y se lo celebro. Y en lo legal, ojalá que pronto resuelva su situación, ¿no? ¿Cuál es qué tipo de dirigente vas a ser? ¿Qué tipo de dirigencia esperamos aquí en Sonora? Mira, lo más importante ahorita es levantar en la primera fase el ánimo del panista. Porque hay muchos colores y matices de los panistas. Desde los panistas, desde los noventas que con garra independientemente con la posibilidad o no de ganar, le metían toda la caña. Y luego esas personas se volvieron funcionarios, o nos volvimos funcionarios públicos y unos expertos. Y unos se volvieron expertos en campañas. Y después imperó la decepción y la tristeza porque perdimos elecciones. Y nos creímos los ataques que emprendían nuestros adversarios y los motes que nos asignaban algunos medios de comunicación. Entonces, mi parte ahorita es motivar a los panistas y decirle a los panistas que el PAN, a partir de ahora, va a ser un partido relevante. Salimos de la irrelevancia para ser un partido que nos tomen en cuenta. Un partido serio y con el objetivo, muy claro, es en este momento, después de motivar a los panistas, ser una oposición firme, dura, obviamente con sustento, no a lo loco. Es decir, una oposición responsable. ¿Con qué objetivo, Luis Alberto? Con el objetivo de aquí al 2024, obviamente ahorita encontrar el punto de inflexión en el que paramos la caída, empezamos a subir y ser en el año 2024 la única alternativa contra Morena. El único partido serio contra Morena es el Partido Acción Nacional. A pesar de sus pecados y sus errores, el único partido que se le puede poner enfrente a Morena, a este sistema retrógrada y populista, es el Partido Acción Nacional. Tenemos historia que nos precede y tenemos bases que nos preceden y cuando gobernamos nacional, localmente, la verdad es que sí hay buena historia de nosotros. Nada más que hay algunas manchitas. ¿El ánimo de la gente? ¿O manchotas también? De menos a más. El ánimo de la gente va de menos a más. Tuvimos un evento de 700 personas hace dos sábados, que la verdad es que teníamos siete años sin tener un evento, con tanto grado de buena vibra y de camaradería y con visión de futuro. Incluso, te voy a decir una cosa, que suba el pan en ánimo, que suba el pan en aceptación y otra vez recuperar la confianza de la gente, le favorece a quien nos está viendo en este momento, porque a nadie le conviene que haya un solo partido. Un partido hegemónico, como es Morena, que tome todas las decisiones. A todos nos interesa que haya competencia, que haya competitividad, porque en la competencia llega la democracia, en la democracia llegan los buenos gobiernos y nos critican y nos observa. Creo que a todos nos conviene que haya partidos como el pan que suban en su aceptación. Hacia allá vamos nosotros a decirle a la gente, entendimos la elección, estamos tratando de recuperar la confianza de la ciudadanía. El domingo cumple cinco meses en el ejercicio de gobierno Alfonso Durazo. ¿Qué han visto? ¿Cómo ves? Es muy pronto, estoy consciente, apenas están como enganchándose, dijeran, en el fútbol. ¿Pero cómo has visto el ejercicio de gobierno de la administración en Sonora ahorita? Mira, sí tengo que ser responsable y decirte que también veo igual que tú, que es muy pronto. Pero lo que puedo calificar rápidamente, que es un gobierno inercial, no espectacular y con una asignatura seriamente pendiente con el tema de seguridad pública. Pero es inercial, es tranquilo. Ya nos tenemos que ir, nos vemos para la siguiente. Perdón. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.